Estando en la cruz nuestro redención Hasta que a la espina llegó un pagarito Manchó su plumague con sangre de Cristo Y por ese rojo, y por ese rojo el cardenalito Si el niño está triste se contentará Y si el niño llora se consolará La virgen lo arrulla con su dulce manto Y un cardenalito le brinda su cantón Y un cardenalito le brinda su cantón Estando en la cruz nuestro redención Hasta que a la espina llegó un pagarito Manchó su plumague con sangre de Cristo Y por ese rojo, y por ese rojo el cardenalito El cardenalito cruzó el ancho mar Cruzando fronteras llegó hasta Belén Y le digo al niño que aquí en Puerto Rico Todos los niños le adoran también Todos los niños le adoran también Estando en la cruz nuestro redención Hasta que a la espina llegó un pagarito Manchó su plumague con sangre de Cristo Y por ese rojo, y por ese rojo el cardenalito Y por ese rojo, y por ese rojo el cardenalito 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 Gracias a ustedes por la invitación Años que nos conocemos, nos amamos, nos respetamos Hemos orado por vencernos juntos Pero es un sueño que se hizo realidad De llevar atención a Puerto Rico Cuando más lo necesita el país Enrique Azul y Samuel Hernández según él Para proclamar que no podemos perder la fe y la esperanza Levanta las manos, que vienen tiempos mejores para Puerto Rico Así que invito a Samuel, un sueño hecho realidad Feliz Navidad, díle no al mandrano y sí a la vida Si te gusta Están en la cruz nuestro rector Hasta que en la espina llegó un pajarito Menchó su plumaje con sangre de Cristo Y por ese rojo Y por ese rojo El cardenal hizo El cardenal hizo Cruzó el ancho mar Cruzando fronteras Llegó hasta Belén Y le dijo al niño que aquí en Puerto Rico Toditos los niños Toditos los niños Le adoran también Toditos los niños Le adoran también Pensando en la cruz Nuestro rector Hasta que en la espina llegó un pajarito Menchó su plumaje con sangre de Cristo Y por eso es rojo Y por eso es rojo El cardenal hizo Esto es el flaguino Los militares de Hernández El cardenal hizo Están en la cruz Y por eso es rojo Tu encargo Gracias.